John Silence Radio presenta El Horror de Salem De Henry Cutler Con música de Joe Wolf Y Adi Raising En la voz de John Silence Está bien, se los contaré Este es el relato de una bruja De una bruja de esas de Salem La primera vez que Carson reparó en los ruidos de su sótano Los atribuyó a las ratas Eso fue así y más tarde empezó a oír historias que circulaban entre los supersticiosos polacos que trabajaban en el molino de Derby Street Acerca de la primera persona que ocupó la antigua casa Abigail Prane Ya no vivía nadie que recordara a la diabólica bruja Pero las morbosas leyendas que proliferaban por el distrito de las brujas de Salem Como hierbas en una tumba Daban inquietantes detalles sobre sus actividades Los más ancianos aún hablaban en voz baja de Abby Prane Y de sus monstruosos alardes sobre De que era la gran sacerdotisa del poderoso dios que moraba en la profundidad de los montes En efecto, fueron estos alardeos de la vieja bruja Los que acarrearon su súbita y misteriosa muerte en 1692 Época de los famosos ahorcamientos de Gale of Hill A nadie le gustaba hablar de esto Aunque a veces alguna vieja desdentada se atrevía a comentar medrosamente Que las llamas no podían quemarla Porque todo el cuerpo había asumido la peculiar anestesia de su condición de bruja Abby Prane y su anómala estatua Habían desaparecido hacía muchísimo tiempo Pero aún resultaba difícil encontrar inquilinos para su casa decrépita De fachada en gabletes Con un segundo piso sobresaliente Y curiosas ventanas con cristales en rombos La fama de malignidad de la casa de Abby Se había extendido por todo Salem En realidad, no había sucedido nada allí en los recientes años Nada que pudiese dar origen a historias inexplicables Pero quienes llegaban a alquilar la casa Solían mudarse inmediatamente Generalmente con vagas y poco satisfactorias explicaciones Relacionadas con las ratas Y fue una rata la que llevó a Carson a la habitación de la bruja Los apagados chillidos y golpeteos en el interior de las podridas paredes Habían alarmado a Carson más de una vez durante las noches de su primera semana en la casa En esa casa que finalmente él había alquilado para conseguir la soledad que necesitaba Para terminar de escribir una novela que le habían estado pidiendo los editores Otra novela de amor Otra novela de amor que añadir a la larga lista de éxitos populares Pero hasta algún tiempo después No empezó a abrigar ciertas sospechas disparatadamente fantásticas Acerca de la inteligencia de la rata Que una vez escabulló de debajo de sus pies en dirección al oscuro vestíbulo La casa tenía instalación eléctrica Estaba bien todo Pero la bombilla del vestíbulo estaba floja Y daba una luz muy baja La rata era una sombra negra Deforme De pronto ella saltó a pocos metros de él y se detuvo Y al parecer se quedó observándole Seguramente la rata se sintió Avalentonada con la poca luz del lugar En otra ocasión cuentan que Carson pudo echar al animal con un gesto amenazador Y reanudar su trabajo Pero el tráfico de Derry Street Era desusadamente ruidoso Y le resultaba difícil concentrarse en su novela Sus nervios sin razón aparente Estaban tensos Por otra parte la rata Vigilándole fuera de su alcance Le contemplaba con burlón a diversión Sonriéndose de su propia presunción Dio unos pasos hacia la rata Y esta echó a correr hacia la puerta del sótano Y entonces Dio él con sorpresa Que estaba entornada Pensó que debía de habersele olvidado cerrarla La última vez que estuvo allí Aunque generalmente tenía cuidado De dejar todas las puertas cerradas Pues la vieja casa tenía corrientes de aire La rata aguardó en la puerta Que extrañamente estaba abierta Irracionalmente molesto Carson se fue hacia ella a toda prisa Poniendo en fuga a la rata Escaleras abajo Encendió la luz del sótano Y la vio en un rincón La rata Le observó atentamente Con sus ojillos relucientes Otra copa por favor ¿En qué estábamos? Ah sí La rata Al descender las escaleras No había podido evitar la sensación De que se estaba comportando como un idiota Pero su trabajo había sido agotador Y subconscientemente Aceptaba con agrado cualquier interrupción Caminó el sótano en dirección a la rata Viendo con asombro Que la bestia permanecía inmóvil Y lo observaba Y ahí fue cuando se dio cuenta Que la rata Se comportaba de una manera anormal De una manera rara Porque siempre lo miraba fijamente Con sus ojos como botones Y bueno Eso le resultaba muy inquietante Luego pues se rió de sí mismo Pues la rata dio un brinco repentino Y desapareció por un agujero De la pared del sótano Desmañanadamente Rascó una cruz con la punta del pie En la suciedad Que había delante de la madrillera Y pues Decidió que al otro día Iba a poner un cepo Para capturarla El hocico de la rata Y sus desiguales bigotes Aparecieron cautelosamente Avanzó y luego vació Y retrocedió Después el animal Empezó a conducirse De un modo singular E inexplicable Casi como si estuviese bailando Fobre Carson La rata avanzaba Como a tientas Y luego se hacía hacia atrás Una y otra vez Daba un saltito hacia adelante Se paraba en seco Luego saltaba atrás Rápido Como si hubiese Una serpiente enroscada Ante la madrillera Alerta para evitar La huida de la rata Pero no había nada Salvo la cruz Que Carson Había trazado en el polvo Indudablemente Era el propio Carson Quien impedía La fuga de la rata Pues estaba a poca distancia De la madrillera Así que dio un paso adelante Y el animal Desapareció Apresuradamente Por el agujero Pues ya Entrado en la curiosidad Carson buscó un palo Y lo metió En el hoyo Tanteando A ver si encontraba La rata Al hacerlo Sus ojos próximos A la pared Descubrieron Algo extraño En la loza De piedra Que había encima De la madriguera De la rata Una rápida mirada Confirmó Sus sospechas La loza Se movía Carson la inspeccionó Y notó Que tenía una depresión En un borde A modo de Asidero Sus dedos Se acoplaron Cómodamente A la muesca Y probó Jalarla La piedra Se movió Un poco Y se paró Tiró con más fuerza Y con una rociada De tierra seca La loza Se separó Del muro Girando como Si tuviese Ghostness Un rectángulo negro Hasta la altura Del hombro Quedó abierto En la pared De sus profundidades Emanó Un edor mohoso Desagradable De aire Estancado Y Carson Involutariamente Retrocedió Un paso Súbitamente Recordó Las monstruosas Historias Sobre Abby Prim Y los espantosos Secretos Que se suponía Guardaba En su casa Había encontrado Alguna cámara Secreta De la bruja Tanto tiempo Desaparecida Imaginen La emoción De nuestro amigo Antes de entrar En la negra abertura Tomó la precaución De tomar Una linterna De arriba Luego Cautelosamente Agachó la cabeza Y se deslizó Por el estrecho Inmaloliente Pasadizo Dirigiendo El haz de luz Delante de sí Para explorar El terreno Estaba en un estrecho Túnel Escasamente Más alto Que su cabeza Con pavimento Y paredes De losas Seguía recto Quizá unos Cinco metros Y luego Se hacía Más ancho Formando Una cámara Espaciosa Al llegar Carson A la habitación Del subsuelo Indudablemente Escondite De Abby Prim Cuarto Secreto Pensó Que sin embargo No pudo salvarla El día Que el populacho Enloquecido De pavor Invadió Furioso Derby Street Y Abby Aspiró Con una Bocanada De asombro Y sí La habitación Era fantástica Asombrosa Pero como bien Había dicho ¿Por qué no Había salvado A la bruja? Fue en el suelo Lo que atrajo La mirada De Carson El oscuro gris De la pared circular Cedía aquí A un mosaico De piedra De unas piedras De muchos colores En el que Predominaban Los azules Y los verdes Y también los púrpuras Y en efecto No había colores Más cálidos Debía de haber Miles de trocitos De piedras De colores Componiendo el dibujo Pues ninguno Era mayor Que el tamaño De una nuez El mosaico Parecía seguir Algún trazado Concreto Desconocido Para Carson Había curvas De color púrpura Y violeta Combinadas Con líneas Angulosas Verdes Y azules Entremezcladas En fantásticos Arabescos Había círculos Triángulos Un pentáculo Y otras figuras Menos familiares Que no recuerdo La mayoría De las líneas Y figuras Irradiaban De un punto Concreto El centro De la cámara Y ahí había Un disco Circular De piedra Completamente Negra De alrededor De medio metro De diámetro Era muy silenciosa No se llaman Los ruidos De los coches Que de cuando en cuando Pasaban por Derby Street En una alcoba Poco profunda Escavada en el muro Carson descubrió Unas marcas Sobre las paredes Y se dirigió Lentamente Hacia allí Recorriéndolas De arriba a abajo Con la luz De su linterna Las marcas Fueran lo que fuesen Habían sido Pintadas en la piedra Hacía tiempo Pues lo que quedaba De los misteriosos Símbolos Era indescifrable Carson vio Varios jeroglíficos Parcialmente borrados Que le recordaban El estilo árabe Aunque no estaba seguro En el suelo De la alcoba Había un disco De metal corroído De unos dos metros Y medio de diámetro Y Carson Tuvo la clara sensación De que se podía mover Aunque bueno No hubo manera Que ese flacucho Pudiera levantarlo Se dio cuenta De que se hallaba De pie Exactamente En el centro De la cámara En el círculo De piedra negra Donde convergía El singular trazado Nuevamente Se le hizo patente El completo silencio Movido por un impulso Apagó la luz De la linterna Instantáneamente Reinó la oscuridad Más absoluta En ese momento Una singular idea Se deslizó En su mente Se imaginó A sí mismo En el fondo De un pozo Y que de arriba Descendía Un flujo Que se derramaba Por el eje De la cámara Para tragárselo Tremenda idea Le causó Una fuerte impresión Que realmente Le pareció De pronto Oír Como un tronar Apagado Como el ruido De una catarata Singularmente alarmado Encendió la luz Y miró rápidamente En torno suyo El percutir Que sentía Era naturalmente El pulso De su sangre Que se hacía audible En el completo silencio Fenómeno Bastante familiar Pues Era un lugar Muy silencioso La idea La saltó Como una súbita Punzada En su conciencia Este era un sitio Ideal Para trabajar Podía instalar La luz eléctrica Bajar una mesa Y una silla Utilizar un ventilador Si era necesario Aunque el olor A moho Que había notado Al principio Parecía haber desaparecido Por completo Se dirigió Hacia la entrada Del pasadizo Y al salir De la habitación Experimentó Un inexplicable Relajamiento De sus músculos Aunque no se había dado cuenta De que los tenía contraídos Lo atribuyó Al nerviosismo Y subió A prepararse Un café Y a escribir Al dueño De la casa Que vivía En Boston Contándole El descubrimiento Que había hecho Pasó el tiempo El visitante Miró con curiosidad Hacia el vestíbulo Una vez que hubo abierto Carson la puerta Y asintió para sí Con satisfacción Era un hombre De figura flaca Y alta Con espesas cejas De color gris acero Que sobresalían Por encima De unos penetrantes Ojos grises Su rostro Aunque fuertemente Marcado Y flaco Carecía de arrugas ¿Viene por la habitación De la bruja? Le preguntó Carson Al tipo Ya sabes El dueño De la casa Había abierto La bocota Y durante la última Semana Había estado Atendiendo De mala gana A anticuarios Y ocultistas Deseosos De echar una ojeada A la cámara secreta En la que Abby Prim Había murmurado Sus ensalmos Demoníacos El mal humor De Carson Había ido en aumento Y hasta pensó En la posibilidad De mudarse A un lugar Más tranquilo Pero su innata Obstinación Le había hecho Quedarse Y decidió A terminar Su novela Pese a todas Las interrupciones Ahora mirando A su visitante Fríamente Dijo Lo siento Pero ya no se puede Visitar más Este lugar El otro Le miró Sobresaltado Pero casi Inmediatamente Brilló en sus ojos Un destello De comprensión Extrajo una tarjeta Y se la ofreció A Carson Michael Lake Ocultista Repitió Carson Al ver la tarjeta Y aspiró Profundamente Y es que Descubrió Que de toda la gente Que iba a su casa Los ocultistas Eran los peores De verdad No los soportaba Tenían Oscuras Alucinaciones A cosas Inominadas Y un profundo Interés En el trazado Del mosaico Del suelo De la habitación De la bruja Pero bueno Carson le dijo Lo siento Señor Lake Pero de veras Estoy muy ocupado Discúlpeme Y secamente Dio media vuelta Y cerró la puerta Un momento Dijo Lake Con rapidez Y antes de que Carson Pudiese protestar Había tomado al escritor Por el hombro Y le miraba fijamente A los ojos Sobresaltado Carson Retrocedió Pero no antes De ver aparecer Una extraordinaria Esa expresión Mezcla de aprehensión Y satisfacción En el flacucho Rostro de Lake Era como si El ocultista Hubiese visto Algo desagradable Aunque no inesperado ¿Qué es esto? Preguntó Carson Con aspereza No estoy acostumbrado A que me toquen Y Lake le dijo Lo siento mucho Su voz era profunda Y agradable Debo disculparme Pensaba Y bueno Discúlpeme Me temo Que estoy algo Emocionado Y empezó A hablar El flacucho Lake Mire He venido De San Francisco Para ver La habitación De la bruja De veras Que no me permite Verla Le pagaría Lo que usted quisiera No Dijo Carson Sin embargo Está empezando A sentir Una perversa Simpatía Por el hombre Con su voz Agradable Y modulada Su rostro Poderoso Y su atractiva Personalidad Sin embargo Dijo No No puede entrar Sencillamente Deseo un poco De paz No tiene usted Idea De lo que Me han molestado Todos estos visitantes Es una molestia Espantosa Casi desearía No haber descubierto Esa habitación Y entonces Lake se acercó Con ansiedad Puedo verla Representa mucho Para mí Estoy inmensamente Interesado En esas cosas Le prometo No robarle Más de diez minutos De su tiempo Había dicho El ocultista Carson Lo pensó Y luego asintió Mientras conducía A su visitante Al sótano Se puso a contarle Las circunstancias Del descubrimiento De la habitación De la bruja Lake le escuchaba Atentamente Interrumpiéndole De cuando en cuando Con alguna pregunta Y la rata ¿Sabe usted Que ha sido De la rata? Preguntó Lake Carson Se quedó sorprendido Pues no Supongo que Se ocultaría En su madriguera ¿No? ¿Por qué? Nunca 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 se sabe Dijo Lake Enigmáticamente Cuando entraban En la habitación De la bruja Carson Encendió la luz Había instalado La electricidad Y había unas cuantas Sillas y una mesa Por lo demás La habitación Estaba intacta Carson Observó El rostro Del ocultista Y vio con sorpresa Que se había puesto Ceñudo Casi enfadado Lake se encaminó Al centro De la habitación Mirando la silla Colocada Sobre el círculo De roca negra ¿Trabaja usted Aquí? Preguntó Lentamente Sí Es un sitio Tranquilo He visto Que no hay manera De trabajar arriba Hay demasiado ruido Pero este sitio Es ideal Me resulta muy fácil Escribir aquí Mi pensamiento Se siente Libre O sea Desvinculado De las cosas De afuera Es una sensación Extraordinaria Lake asintió Como si las palabras De Carson Confirmasen Alguna idea suya Se volvió Hacia la alcoba Del disco metálico En el suelo Y Carson Le siguió El ocultista Se acercó A la pared Repasó Los borrosos Símbolos Con el dedo Índice Murmuró Algo En voz baja Unas palabras Que a Carson Le sonaron Como una especie De galimatías Y entonces Se volvió Con el rostro Serio Y válido Ya he visto Bastante Dijo suavemente Nos vamos Sorprendido Carson asintió Y le condujo De nuevo Al sótano Una vez arriba Le vaciló Como si le resultase Difícil Abordar el tema Pero por último Preguntó Señor Carson ¿Le importaría Decirme Si ha tenido Usted Algún sueño Extraño Últimamente? Y entonces Carson Se quedó mirándole Con la burla Bailándole En los ojos Sueños Repitió Sueños Ay señor Puedo decirle Que no me va A asustar Con sus cosas Sus colegas Los otros Ocultistas Que han venido A visitar La casa Han salido Con las mismas Tonterías También Entonces Lake Le preguntaron Si le preguntaron Si había tenido Sueño Si varios Me han preguntado Eso Y que les contestó Pues que no Y luego Mientras Lake Se echaba Hacia atrás En su silla Con una expresión Confundida En el rostro Carson Prosiguió Lentamente Bueno Aunque en realidad No estoy seguro Que quiere decir Creo Y tengo la vaga Impresión De que he soñado Últimamente Pero no estoy seguro No puedo recordar Nada del sueño Y bueno Lo más probable Es que sus Colegas Ocultistas Me hayan metido La idea En la cabeza Quizá Dijo Lake Circunstancialmente Mientras se levantaba Pero vaciló Señor Carson Voy a hacerle Una pregunta Más bien Impertinente ¿Usted Quiere seguir Viviendo En esta casa? ¿Le es Necesario Estar aquí? Carson Suspiró Con resignación Ay Cuando me hicieron La primera vez Esta pregunta Expliqué Que quería Un lugar Tranquilo Para trabajar En una novela Y que cualquier Lugar tranquilo Podría servirme Pero No es fácil Encontrarlo Ahora que tengo Esta habitación De la bruja Y me está saliendo El libro Con tanta facilidad No veo Por qué razón Me tengo que mudar Y alterar Quizá Mi programa Dejaré Esta casa Cuando haya Terminado La novela Entonces Podrán Ocuparla Ustedes Los ocultistas Y convertirla En museo O hacer Con ella Lo que quieran A mí me tiene Sin cuidado Pero hasta Que no haya Terminado La novela Pienso La novela Pienso permanecer Aquí Blake Se frotó La barbilla Desde luego Entiendo Su punto De vista Señor Carson Pero no hay Otro lugar En la casa Donde pueda Usted Trabajar Miró A Carson En el rostro Por un instante Y luego Continuó Rápidamente Señor Carson No espero Que me crea Usted Es materialista Usted Es esa clase De gente Que nos tira De a locos Y la mayoría De la gente Lo es Actualmente Pero algunos De nosotros Sabemos Que por encima Y más allá De lo que los hombres Llaman ciencia Hay un saber Que se funda En leyes Y principios Y que los hombres Corrientes Son cosas Que les resultan Incomprensibles Si ha leído A McKean Recordará Que habla Del abismo Que existe Entre el mundo De la conciencia Y el de la materia Es posible Tender un puente Sobre este abismo Señor Carson La habitación De la bruja Es ese puente ¿Sabe que es una sala De los secretos? ¿Eh? Exclamó Carson Mirando con asombro Pero no hay Puente Señor Carson Es una analogía Solamente una analogía Un hombre puede Susurrar una palabra En una galería O cueva Y si usted Se sitúa En un punto concreto A unos 30 metros Oye ese susurro Aunque no lo oiga Alguien que se encuentre Solo a 3 metros ¿Si me entiende? Es una simple Situación Es un truco De acústica Consiste en la proyección Del sonido De un punto focal Ahora bien Este principio Es aplicable A otras cosas Además del sonido A cualquier onda De impulsos Incluso el pensamiento Señor Carson Entonces Carson Trató de interrumpirle Pero Lake prosiguió Esa piedra negra Del centro De su habitación De la bruja Es uno de esos Puntos focales El dibujo del suelo Cuando usted se sienta En el círculo negro Se vuelve Anormalmente sensible A ciertas vibraciones A ciertos mandatos mentales Peligrosamente sensible ¿Te parece que tiene La cabeza muy clara Cuando trabaja allí? Pues es una ilusión Una falsa sensación De lucidez En realidad Usted es un mero instrumento Un micrófono Sintonizado Para captar Determinadas vibraciones Malignas Cuya naturaleza No podría comprender Y bueno Ya sabrán ustedes Que el rostro de Carson De pronto Se llenó de asombro E incredulidad Al mismo tiempo Pero no querrá decirme Que usted cree Realmente en la bruja Dijo Carson Pero Lake Retrocedió Desapareció La intensidad De sus ojos Y se volvió Ceñudo Y frío Muy bien Pero he estudiado La historia De Abigail Prim Ella conocía también Esa ciencia superior De la que le hablo Y la utilizó Para fines maléficos Artes negras Como suelen llamarse He leído Que en sus últimos días Maldijo a la ciudad De Salem Y la maldición De una bruja Puede ser algo pavoroso ¿Quiere usted? Dijo Y se levantó Mordiéndose el labio ¿Quiere usted Al menos permitirme Que pase a verlo Mañana? Pero casi involuntariamente Carson Asintió Me temo Que desperdiciara Su tiempo No creo Es decir No tengo Y tartamudió Sin saber Qué decir Solo es para Aserciorarme De que usted Ah, otra cosa Si sueña esta noche Querría tratar De recordar el sueño Si intenta evocarlo Inmediatamente Después de despertar Es posible recordarlo De acuerdo Sí Yo le informaré Si sueño Cuídese Señor Carson Y hasta luego Y bueno Esa noche Carson sueño Se despertó Se despertó Poco antes Del amanecer Con el corazón Latiendole furiosamente Y con una extraña Sensación De desasosiego Dentro de las paredes Y procedentes De abajo Podía oír Las furtivas carreras De las ratas Saltó de la cama Apresuradamente Temblando En la fría claridad De la madrugada Una luna desmayada Brillaba Aún débilmente En un cielo pálido Y entonces En ese momento Precisamente Recordó Las palabras De Leite Había soñado De eso No cabía La menor duda Pero ¿Cuál era El contenido De dicho sueño? Esa era Otra cuestión Y por mucho Que lo intentó No pudo recordarlo En absoluto Aunque tenía La vaga sensación De que corría Frenéticamente En la oscuridad Se vistió Rápidamente Y como la quietud De la casa En la madrugada Le ponía nervioso Salió a comprar El periódico Era demasiado Temprano Para que las tiendas Estuviesen abiertas Y sin embargo Se dirigió Hacia el oeste En busca De un vendedor De periódicos Torciéndose Por la primera esquina Y mientras caminaba Una extraña sensación Empezó a apoderarse De él Una sensación Como de familiaridad Había andado Por ahí Antes Y notaba Una oscura Y turbadora Familiaridad En las formas De las casas Y en las siluetas De los tejados Pero Y esto era Lo fantástico Que él supiera Jamás había estado Antes en esa calle Se entretenía A poco Paseando Por esa parte De Salem Pues era De naturaleza Indolente Sin embargo Tenía Una extraordinaria Impresión De recuerdo Y se le hacía Más vívida A medida Que avanzaba Llegó a una esquina Torció Maquinalmente A la izquierda La singular sensación Iba en aumento Siguió andando Despacio Y reflexionando Indudablemente Había pasado Por aquí Antes Y muy probablemente Lo había hecho Abstraído De suerte Que no había tenido Conciencia De su trayecto Pero sin duda Esa era La explicación Sin embargo Al desembocar En Shelter Street Carson Sintió en su interior Una rara Intranquilidad Salem Despertaba Con la claridad Del día Los impasibles Trabajadores Polacos Comenzaban a cruzarse Con él Presurosos En dirección A los molinos De cuando en cuando Pasaba un automóvil A cierta distancia Vio que se había Congregado Una multitud En la acera Apretó el paso Con la sensación De una inminente Calamidad Y con extraordinario Estupor Vio que se encontraba En el cementerio De Shelter Street La antigua Y mal afamada Necrópolis Se abrió paso Entre la multitud A sus oídos Llegaron comentarios En voz baja Y vio ante sí Una espalda voluminosa En uniforme azul Miró por encima Del hombro Del policía Y aspiró Aire horrorizado Había un hombre Inclinado Sobre la verja De hierro Que cercaba El cementerio Llevaba un traje Barato Llamativo Y se agarraba Las herrumbrosas Barras Con una fuerza Tal Que los tendones Le sobresalían Como cuerdas En el dorso Peludo De sus manos Estaba muerto Y en su cara Vuelta hacia el cielo En un gesto Dislocado Se había congelado Una expresión De avisal Y espantoso Horror Sus ojos Totalmente en blanco Sobresalían De manera horrible Su boca Era una mueca Contraída Y amarga El hombre Que estaba junto A Carson Volvió su pálido Rostro Hacia él Parece como Si hubiese muerto De miedo Dijo roncamente Me horrorizaría Ver lo que ha debido Presenciar este hombre Mire solamente Su rostro Carson se alejó Maquinalmente De allí Sintiendo el hálito Helado De algo desconocido Que le produjo Un escalofrío Se restregó Los ojos Pero aquel rostro Contorsionado Y muerto Flotaba Ante su vista Comenzó A desandar Su camino Inquieto Y algo tembloroso Involuntariamente Miró Hacia un lado Y sus ojos Se posaron En las tumbas Y monumentos Que punteaban El viejo Cementerio Hacía un siglo Que no enterraban A nadie allí Y las lápidas Manchadas De líquenes Con sus cráneos Salados Sus ángeles Mofletudos Y sus urnas Funerarias Parecían exhalar Una miasma Indefinible De antigüedad Que habría asustado Al hombre Hasta el punto De causarle La muerte Aspiró Profundamente Desde luego El cadáver Había sido Un espectáculo Horrible Pero no debía Permitir que esto Alterara Sus nervios No podía Consentirlo Esto Perjudicaría Su novela Además Razonó Consigo mismo El caso Estaba Lo suficientemente Claro El muerto Era con toda Seguridad Un polaco Del grupo De inmigrantes Que vivían En el puerto De Salem Al pasar Junto al Cementerio Por la noche Lugar en torno Al cual Habían surgido Numerosas Y horribles Leyendas Durante casi Tres siglos Los ojos Embriagados De aquel Desdichado Debieron de dar Realidad A los brumosos Fantasmas De su mente Supersticiosa Eso fue Lo que pasó Esos polacos Eran de emociones Inestables Propensos A la histeria Colectiva Y a la figuración De situaciones Insensatas El gran pánico De los inmigrantes En 1853 En el que ardieron Tres casas De brujas Se debió A la confusa E histérica Declaración De una vieja Que había visto Un misterioso Farastero Vestido de blanco Que se había Quitado la cara ¿Qué podía esperarse De semejante gente? Pensó Carson Sin embargo Seguía nervioso Y no regresó A casa Hasta casi Mediodía Cuando a su llegada Encontró a Lake El ocultista Esperándole Se alegró De verla Y la invitó A pasar Con cordialidad Lake estaba Muy serio ¿Ha sabido Alguna cosa Sobre su amiga Abigail Prim? Preguntó Sin preámbulos Y Carson Se le quedó Mirando Detenido En el acto De ir a llenar Un vaso Con un sifón Y tras un prolongado Intervalo Presionó La palanca Soltando el chorro De líquido Y espuma En el whisky Vendió a Lake La bebida Y sirvió Otro vaso Para sí No sé De qué me habla ¿Qué pasa Con ella? Preguntó Con un aire De forzada Despreocupación He estado Revisando Los informes Dijo Lake Y he averiguado Que Abigail Prim Fue enterrada El 14 de diciembre De 1690 En el cementerio De Shader Street Con una estaca En el corazón ¿Qué os parece? Nada Dijo Carson ¿Y luego? Pues Resulta que han abierto Su tumba Y han robado Su cadáver Eso es todo Han encontrado La estaca arrancada Y hay huellas De pisadas Por todo alrededor De la tumba Huellas de zapatos Dígame ¿Soñó usted Anoche Carson? Lake Soltó la pregunta Como un latigazo Y sus ojos Se endurecieron Ay No lo sé Contestó Carson Confundido La verdad No me acuerdo He estado En el cementerio De Shader Street Esta madrugada Tony Bracehill Tuvo la amabilidad De llevarme Ah Entonces debe De haber oído Sobre el hombre Que Sí, sí Lo he visto Interrumpió Carson Con un estremecimiento El hombre Que está muerto Me dejó trastornado Apuró De un trago El whisky Y Lake Le miró atentamente Bien ¿Y aún Quiere permanecer En esa casa? Ya le dije Que sí ¿Hay alguna razón Por la que deba irme? Bueno Dijo Lake Después de lo que sucedió Anoche ¿Y qué sucedió? ¿Que robaron la tumba? Un polaco Supersticioso Vio a los ladrones Y se murió del susto Y luego el muerto Bueno ¿Y luego qué? ¿Y qué con todo esto? Señor Carson Está tratando De convencerse A sí mismo Dijo Lake Serenamente En su corazón Sabe Debe saber La verdad Usted se ha convertido En un instrumento En manos De una fuerza Poderosa Y terrible Carson Abby Prima Ha estado En su tumba Durante tres siglos Y no precisamente Muerta Esperando a que Alguien cayese En la trampa Más bien En esa habitación Donde usted trabaja Que es La habitación De la bruja Quizá preveía ella Lo que iba a suceder Cuando la construyó Ella tal vez Imaginó Que algún día Alguien cometería El error De introducirse En esa cámara Infernal Y sería atrapado En ese diagrama De mosaico Señor Carson Ha caído Usted en la trampa Y ha permitido Que ese horror Que ese No muerto Cruce el abismo Que se abre Entre la conciencia Y la materia Para ponerse En Rayport Con usted El hipnotismo Es un juego De niños Para un ser Con los sobrecogedores Poderes De Abigail Prim Ella podía Obligarle Fácilmente A ir a su tumba Y arrancarle La estaca Que la tiene Aprisionada Y luego borrar De su mente El recuerdo De esa acción De forma Que usted Ni siquiera Se acuerde Y ni siquiera Piense Que fue un sueño Carson Estaba de pie Y en sus ojos Ardía una luz Extraña Lake se echó A reír Agriamente En nombre De Dios Digo Más bien En nombre Del diablo Del diablo Que amenaza Salem En este momento Porque Salem Está en peligro En un terrible Peligro Los hombres Y mujeres Y los niños Del pueblo Que Abby Prenin Maldijo Cuando la ataron Al palo Y descubrieron Que no la podían Quemar He examinado Unos archivos Secretos Esta mañana Y he venido A rogarle Por última vez Que abandone Esta casa Señor Carson ¿Ha terminado De hablar Lake? Bueno escúcheme bien Me quedaré aquí Usted está bien loco O a lo mejor Hasta está borracho Pero no me va a impresionar Con sus insensateces ¿Se marcharía Si le ofreciese Mil dólares? Preguntó Lake O más ¿Qué tal si le doy Diez mil? Dispongo de una suma Considerable Que no me voy a ir Maldita sea Espetó Carson Con un arrebato De cólera Todo lo que quiero Es que me dejen Solo para terminar Mi novela No puedo trabajar En ninguna otra parte Además No quiero Me lo esperaba Dijo Lake Con voz súbitamente Tranquila Y con una extraña Nota de simpatía Señor Usted no puede marcharse Usted ya ha sido Atrapado Y es demasiado tarde Para asustarse Y para sustraerse A los controles Cerebrales De Abby Prim A través de la habitación De la bruja Y lo peor de todo Es que ella solo Puede manifestarse Con su ayuda Porque le extrae Sus fuerzas vitales Carson Y se alimenta De usted Como un vampiro Ay Está usted loco Ya déjeme en paz Carson Tengo miedo Ese disco de hierro En la habitación De la bruja Me da miedo Y lo que hay debajo Me da más miedo Abby Prim Rendí a culto A extraños dioses Carson Y he leído algo En la pared De esa alcoba Que me ha hecho pensar ¿Ha oído hablar Alguna vez De Jogdat? ¿De quién? Jogdat Ay No sé Qué es eso He copiado Esto de un libro De la biblioteca De Kester Mire Nate mostró A Carson Un pequeño papel Que sacó Del bolsillo Es del libro Llamado Necronomicon Y fue escrito Por una persona Que sondeó Tan profundamente Los secretos prohibidos Que los hombres Lo tacharon De loco Mire Léalo Las cejas de Carson Se juntaban A medida Que iba leyendo La cita Los hombres Conocen Con el nombre De morador De la oscuridad Al hermano De los primordiales Llamado Con Jogdat La entidad Que no debiera existir Puede ser traído A la superficie De la tierra A través de ciertas Cavernas Y fisuras secretas Y los hechiceros Le han visto En Siria Y bajo la torre negra De Lenk Ha ido Al Zangroto De Tartaria Para sembrar El terror Y la destrucción Entre los pabellones Del gran Khan Solo por la cruz Ansada Por el conjuro De Bagbirak Y por el elixir Ticcum Puede ser devuelto A las tenebrosas Cavernas De oculta impureza Donde Mura Leg sostuvo La profunda mirada De Carson Comprende ahora Carson Conjuros Y elixires Puras estupideces Puras estupideces Con usted Le No son estupideces Los ocultistas Y adeptos Como yo Conocen ese conjuro Y ese elixir Desde hace miles De años Yo he tenido ocasión De utilizarlos En otro tiempo Y en otras circunstancias Y otras Determinadas ocasiones Y yo sé Que estoy en lo cierto Se volvió Hacia la puerta Con los labios apretados En una línea descolorida Esas manifestaciones Han sido vencidas Anteriormente Pero la dificultad Está en conseguir El elixir Es más difícil Obtenerlo en la actualidad Pero Espero Volveré con él Pero Mientras puede Abstenerse de entrar En la habitación De la bruja Hasta que yo regrese No Respondió Carson No le puedo Prometer nada Me duele la cabeza De tantas tonterías Nos vemos Vio a Lake Dirigirse a la puerta Y aguardó En la escalera De la entrada Con una extraña renuencia A entrar en la casa Mientras miraba Alejarse la figura Del ocultista Salió una mujer De la casa adyacente Al verle Sus enormes pechos Se agitaron Estalló en una chillona Y furiosa de atriba Carson se volvió Y se quedó mirándola Con ojos desconcertados La cabeza le dolía Dolorosamente La mujer se acercaba Agitando un puño Gordo y amenazador ¿Por qué asusta Usted a mi Sara? Gritó con su cara Morena congestionada ¿Por qué la asusta Con sus trucos estúpidos? Carson se humedeció Los labios Lo siento Lo siento mucho Pero yo no he asustado A la tal Sara No he estado en casa En todo el día ¿Qué es lo que le dio miedo? Ese bicho negro Dice Sara Que se metió en su casa Un bicho La mujer se cayó de pronto Con la mandíbula Colgando de asombro Sus ojos se agrandaron Hizo un signo extraño Con la mano derecha Señalando con sus dedos Índice y meñique A Carson Mientras cruzaba el pulgar Sobre los otros dedos ¡Ha de ser la vieja bruja! Y se retiró Apresuradamente Murmurando palabras En polaco Con voz asustada Tal como haría Osmo Lukult Carson dio media vuelta Y entró en la casa Estaba harto De estupideces Se sirvió un poco de whisky En un vaso Y reflexionó Y luego lo apartó Sin haberlo probado Empezó a pasear Arriba y abajo Frotándose De cuando en cuando A la frente Con dedos Que sentía secos Y ardientes Vagos Confusos pensamientos Se agolpaban En su mente Tenía la cabeza Febril Y le latía Con violencia Y por último Bajó a la habitación De la bruja Se quedó allí Aunque no trabajó Su dolor de cabeza No era tan opresivo En la mortal chetud De la cámara del subsuelo Y a cabo de un rato Se durmió No sabía Cuanto había dormido Soñó con Salem Ni con un ser Confusamente definido Negro y gelatinoso Que recorría las calles A sobrecogedora velocidad Un ser como una amiba Increíblemente grande Negro como el azabache Que perseguía Y se tragaba A los hombres Y mujeres Que gritaban Y huían en vano Soñó con un rostro De calavera Que escudriñaba En su interior Un semblante reseco Contraído En el que solo los ojos Parecían vivos Y brillaban Con una luz Infernal Y perversa Despertó Finalmente Y se incorporó De un sobresalto Tenía mucho frío Reinaba el más completo Silencio A la luz De la lámpara eléctrica El mosaico verde Y púrpura Parecía retorcerse Y contraerse Hacia él Ilusión que se disipó Al aclararse Sus ojos Enturbiados Por el sueño Consultó el reloj Eran las dos Había dormido Toda la tarde Y la mayor parte De la noche Se sentía débil Y el cansancio Le tenía inmovilizado En su silla Le daba la sensación De que le habían extraído Las fuerzas del cuerpo El penetrante frío Parecía traspasarle El cerebro Pero se le había ido El dolor de cabeza Tenía la mente Muy despejada Expectante Como si esperase Que sucediera algo Un movimiento No lejos de él Atrajo su mirada Se estaba moviendo Una losa de la pared Oyó un suave ruido Chirriante Y lentamente Se ensanchó La negra cavidad Convirtiéndose La ranura En un cuadro Algo se movió En la sombra Un tenso Y ciego horror Traspasó a Carson Al ver avanzar A rastras Hacia la luz A aquella monstruosidad Parecía una momia Durante un segundo Que fue eterno E insoportable El pensamiento Golpeó espantosamente En el cerebro De Carson Parecía una momia Era un cadáver De una delgadez Descarnada Con la piel ennegrecida Y el aspecto De un esqueleto Con el pellejo De un enorme lagarto Extendido Sobre sus huesos Se agitó Avanzó Y sus largas uñas Arañaron audiblemente En la piedra Salió a la habitación De la bruja Su rostro impasible Se reveló cruelmente Bajo la luz cruda Y sus ojos Entellaron Con una vida sepulcral Pudo ver la línea dentada De su espalda Negruzca Y encogida Carson Se quedó paralizado Un horror abismal Le había privado De la capacidad De moverse Sentía que estaba Atrapado En las cadenas De la parálisis Del sueño En que el cerebro Espectador distante Es incapaz De reaccionar O transmitir Los impulsos nerviosos A los músculos Se dijo Frenéticamente Que estaba soñando Que dentro de un momento Despertaría El seco horror Se incorporó Se puso en pie Descarnadamente Flaco Y se dirigió A la alcoba En cuyo suelo Estaba encajado El disco de hierro Se detuvo De espaldas A Carson Y un susurro Reseco crepito Crepitó En la quietud Mortal Al oírlo Carson Quiso gritar Pero no pudo El espantoso Murmullo Continuó En un lenguaje Que a Carson Se le antojó Extraterreno Y como en respuesta Un casi imperceptible Estremecimiento Sacudió El disco Se estremeció Y comenzó A levantarse Muy lentamente Y como en un gesto De triunfo El encogido horror Alzó Sus delgadísimos Brazos El disco Tenía más de Veinte centímetros De espesor Y a medida Que se separaba Del suelo Comenzaba A penetrar En la habitación Un hedor Insidioso Era vagamente Un olor A reptil Almizclado Y nauseabundo El disco Se elevó Inexorablemente Y un dedo De negrura Surgió De debajo Del borde Súbitamente Carson Recordó El sueño Que había tenido De una criatura Negra Y gelatinosa Que recorría Las calles De Salem Trató En vano De romper De romper Las cadenas De la parálisis Que le tenían Inmovilizado La cámara Estaba Quedándose A oscuras Y un vértigo Tenebroso Aumentaba Progresivamente Para atragárselo A él La habitación Parecía Vacilar El disco Siguió Elevándose Siguió El arrugado Horror Con sus brazos Esqueléticos Levantados Y siguió Fluyendo La negrura En un movimiento Ameboide Se oyó Un ruido Por encima Del seco Susurro De la momia Un vivo Resonar De pasos Presurosos Por el rabillo Del ojo Carson Vio que Alguien Entraba Corriendo En la habitación De la bruja Era el ocultista Late Con los ojos Llameantes En su rostro Mortalmente Pálido Pasó Por delante De Carson Y se dirigió A la alcoba Donde estaba Emergiendo La negra Abominación Aquel ser Arrugado Se volvió Con horrible Lentitud Carson Vio que Lake Traía Una especie De herramienta En su mano Izquierda Una crux Ansata De oro Y marfil Y llevaba La mano derecha Pegada A un costado Su voz Retumbó Entonces Sonora Y autoritaria Su blanco Rostro Estaba cubierto De gotas De sudor Tronaron Las fantásticas Y aterradoras Palabras Y retumbaron En las paredes De la bóveda Lake Avanzó Lentamente Sosteniendo En alto La crux Ansata Y entre tanto La negra Abominación Seguía Manando De debajo Del disco Cayó El disco A un lado Y una gran Oleada De irridicente Negrura Ni sólida Ni líquida Una espantosa Masa gelatinosa Se derramó En dirección A Lake Sin detenerse Este hizo Un gesto Rápido Con su mano Derecha Y lanzó Un pequeño Tubo De cristal Aquella cosa Negra En la que Se hundió La informe Abominación Se detuvo Vaciló Con un espantoso Estremecimiento De indecisión Y luego Se retiró Rápidamente Un hedor Asfixiante De ardiente Corrupción Empezó A invadir El aire Y Carson Vio Como la negra Monstruosidad Se descomponía En grandes pedazos Arrugándose Como bajo El efecto De un ácido Corrosivo Se contrajo Se contrajo En un vivo Movimiento Licuescente Goteando Su espantosa Carne negra A medida Que se Consumía Un pseudópodo De negrura Se alargó Desde la mesa Central Y atrapó Con un tentáculo Gigantesco Al ser cadavérico Arrastrándolo Al pozo Por encima Del borde Otro tentáculo Cogió El disco De hierro Lo arrastró Sin esfuerzo Por el suelo Y cuando La abominación Desapareció De la vista El disco Cayó En su sitio Con un estampido Atronador La habitación Osciló En amplios Círculos En torno A Carson Y una Náusea Espantosa Se apoderó De él Hizo Un tremendo Esfuerzo Para mantenerse En pie Y luego La luz Se desvaneció Rápidamente Y se apagó La oscuridad Se había apoderado De él Carson No llegó A terminar La novela La quemó Pero siguió Escribiendo Aunque ninguno De sus libros Posteriores Han sido Publicados Sus editores Hicieron un gesto Negativo Y se preguntaron Por qué Un escritor De literatura Popular Tan brillante Se había convertido De repente En un aburrido Partidiario De lo horripilante Y lo espectral Resulta convincente Había dicho Un hombre A Carson Al devolverle Su novela El dios negro De la locura Se llamaba Es buena Es buena Escepticismo Antes de El hombre Derrotado Por las fuerzas Poderosas De una magia Anterior El ocultista Había sabido Manejar Pero la bruja Había dejado Un recuerdo Una cosa Espantosa Que Carson En esa última Mirada Hacia atrás Había visto Emerger Del borde Del disco Del disco De hierro Como alzándose En irónico Saludo Una mano Arrugada En forma De garra Y ese fue El relato De la bruja De Salem Fin Un recuerdo Gracias.